Estamos listos para la acción y que comience la destrucción señores Una vez más vienen las primas en forma de princesa Y aquí están Empieza la destrucción Tenemos otra vez a Chosen con su Shulk Y René con su Sceneroar tratando de causar daño ahí Tomando a René por error, nada más lo suelta Nada más lo suelta suavemente contra las cuerdas, no le hace más Y bueno, parecía que le están saliendo echar a las princesas Se posicionan Palutena en la orilla del escenario Uy, venía el Spike, no alcanzó a darle Chosen quería jalar con ese smash a Peach Peach muy bien ahí rompiendo esa barrera Entrando a René con ese rabado, uy, parecía que diera el grab Viene la quebradora de parte de René Chosen cubriendo los movimientos que podía hacer Palutena Muy bien ahí el backer de Peach A nada de acabar con la vida de Incineroar Bien Smash Art, cuidado ahí Steve debe cuidarse, excelente Alcasa a conectar con el palo de golf Y desgraciadamente, uy, casi le toca la espada de luz reveladora Chosen desgraciadamente perdió su stock ya Tiene Smash Art, cualquier toque puede matar Este hombre trae la muerte, así como en las canicas hace muchos años Cuidado ahí Y alcanza con el piquito del monado Alcanza a tomar el stock de Palutena Viene el Gimp Parecía que Steve se animaba a gimparlo Steve y René, los dos con más de 100 de daño Listos para echándose el mano a mano Quieren emparejar, quieren tomar la ventaja El backer, excelente de Peach con el knockback de dioses que tiene Uy, Chosen se anima con el backer Toma el stock de Peach René sigue vivo René está aquí para hacer daño en este momento Y Palutena dice no Le pega un upper, se va Uy, él casi lo agarra con el area Viene el Gimp Excelente Gimp de parte de Steve Vaya, fue hermoso Ese rábano totalmente vertical Levántese, le dice al gato Le avienta a otro rábano Se levanta Chosen tratando de romper el neutral de las princesas Con un backer Lo logra levemente Ya se abre un poco el escenario Ya no les llueve fuego por todos lados Muy bien, mira el Graf Mete a Chosen a la fiesta Uy, casi lo mete al area Y viene el forward smash de Chosen Termina con el stock de la diosa Palutena Cargándole ahí el forward smash Tal vez era un backer Viene el backer Le entra con todo Uy, espadas de luz reveladora otra vez Casi le dan A René Uy, ¿se podrá salvarlo? No, bueno Peach Salió para el otro lado El area Santo Dios Qué buena combinación Pero no valió la pena En este momento El equipo azul tiene una vida Una sola vida Veamos bien los rábanos Bien la cobertura de parte Peach Quienes tiene daño Están cuidando Por si René gira para el otro lado Lanzándolo hacia arriba Quería René absorber revenge Absorber un buen golpe Para poder acabar con el stock De una de las princesas Muy bien Palutena Cubriendo la Uy, parecía que le pegaba con este upper La quebradora La quebradora no es suficiente Uy, el forward smash Nuestro gato se rehúsa a morir Tal vez el forward smash Down smash Uy Se apresuró un poquito con ese backer Se mete en el camino de Palutena Ese Palutena déjame, yo lo quiero matar Lo intercepta con este down smash Explosive flame El game Y, wow Steve se anima Y justo en el recovery de Incinero Le mete coronazo Forward, air the pitch Y termina esto 1 a 0 A favor del equipo rojo Las primas Se están yendo a la cabeza En este momento 1 a 0 Recordemos que esto es 3 de 5 Banean Kalos y Smashville Y veamos si continuarán con las princesas todavía Veamos, veamos, veamos Decidieron un poco de coaching de parte de PINE La parte de Chosen y Rene Mane y Steve Están jugando de una manera muy segura Vaya, ese game fue hermoso Con el rábano a Shulk Totalmente vertical Directo en la cabeza Headshot Y ya no pudo regresar Veamos Mismos personajes Listos para la acción Y que comience nuestro segundo juego De win De Grand Finals De dobles Princesas en town Contra Viene el delicioso Viene la cosa Darle revenge En el primer movimiento Rene tiene 37 de daño Pero Uy, perde el revenge Con ese rábano Desgraciadamente Y Las princesas están casi intactas No más de 30 de daño Ah bueno, ahora sí Viene por ahí Haciéndole sándwich a Chosen Chosen alcanza a zafarse Muy inteligente Tratando de romper El neutral de las princesas Mane Creería que lo hubiera entrado con upper Quería entrar con forward air Muy bien ahí El mano a mano en este momento Fitch contra el cineron Ahora cambian de pareja Y veamos que viene por ahí El me vale madre Y viene el forward air No, cual forward air Viene forward smash Forward smash Ahora up smash de parte de pinch Otra vez me vale Madre es tu jutsu Rompiendo la defensa de las princesas Chosen con Uy, la bendición Una vez más apareciendo Hermoso counter Al recovery de incineror Uy, lo gimpeó No, parecía que lo gimpeaba Con ese down smash Uy, ahí lo perdonó Un forward air Mientras tanto Mane haciendo lo suyo Con Chosen ya Tomando su stock Chosen con smash art Ahí tratando de leer La reacción de Mane No, no, no logra Hacer algún daño Paluten ahí Haciendo un poco más de daño A Chosen 34% Incineror 89 Y Uy, parecía que eso Mataba a Steve Steve tranquilamente Saca su sombrilla Se Se protege de los rayos Sube del sol Y regresa al escenario Sano y salvo Evitando Wow Evitando Que Incineror lo toque Con sus garras de acero Smash art Una vez más Excelente Mucha atención con Chosen En este momento Bien, aguantado ahí El grab Terminando con dash attack Y esto ya está Otra vez Dos Cuatro stocks Son cuatro stocks Sin embargo René tiene mucho daño René tiene que cuidarse Cualquier backer De cualquier cosa Incluso de la respiración De nuestras bellas princesas Uy, cuidado ahí Veamos si alcanza a regresar No El ángulo No es suficiente Para que Pueda regresar Sano y salvo Viene por ahí El mano a mano De René Contra Mane Palutena Contra Incineror Lo está perdiendo Le están dando Con todo Nuestro pobre Incineror Sin embargo Aprovechando El rol Parecía Me vale mal Esto Jutsu Muy bien Golpea las dos Bien Tomando Esa vulnerabilidad Después de hacer Explosive Flame Parecía Parry Vision Vision This Y se nos va El Gimp ¿Qué pasó ahí? Mane Desgraciadamente Pierde su stock Y el equipo azul Está a la cabeza En este momento 116 De daño Chosen Sin embargo Puede morir Si las princesas Se inspiran Y le hacen focus Muy bien Ahí aguantando Los Ners Chosen Muy bien Unos cuantos Ners Buster Un poco más de daño Uy Parece que Incineror le daba Pitch muy paciente Detrás Aguantando Muy bien Presiona el escudo Palutena Un upper Forward air El jump Para regresar Y bueno A continuación Viene nuestro amigo Se ven a continuar Con el casting Con el trasteo Señores Nuestro amigo Diego se retira Un momento Pero Volverá En algunos Instantes O tal vez No No sé Este ¿Cómo está la cosa? Estamos viendo Ya aquí El match De LFT Stevie Mane Y miren Nada más Quien llegó Yo me fui Y no supe Tuve que ir a jugar Mi match Pero Uy Buscando el Guimpeo Que buen Side B Later Sorprendiéndonos Con un Side B A propósito Cagado Para buscar Obviamente Que Palutena No llegara Y lo logra Situación De peligro Este Pero Sin embargo Creo que el equipo Sol puede terminar Esto Sin mayor problema Obby Con el smash Monado Será suficiente Para llevarse A los dos No solo uno A los dos ¿Por qué? Pues porque sí Aquí están Las caras Los rostros Y algunos estómagos De los jugadores De la gran final Tengo que preguntar Algo Señores Steve ¿Ya hubo reset O apenas? ¿Apenas? Nada más uno Ok Ok Uno Uno Entonces Tenía que Confirmar Eso del reset Porque aquí No está marcado Pero ahora que Lo sé Pues todo bien ¿No? Parece que ya Van a empezar Ah no Apenas van a elegir Órale Luego Luego Sin más Que pensar Una estrategia Wey Más dañado Que los demás El equipo rojo Empieza bien Empieza bien Haciendo Buen daño Pues ya estamos Parejos otra vez Mejor voy a dejar Que el juego avance Un poco Para empezar A opinar Vemos unos Condillos Ahí Por parte De Pich Palu Bien Buenos Uh Que bien Inteligente Pegándole A incinerar Para evitar Los golpes Oh Sacando un Up smash Luego Luego No sé Si no salió Monado A tiempo Pero yo Pensaba Que el Monado Up smash Iba a matar A Shul Por ese Up smash De lo contrario Vemos como Muere Palutena La disclexia Este Pues se me fue La onda Ya perdimos Dos stocks Las de Later Y la de Mane Pero pues de nuevo Se ve muy parejo El juego Pich ahí Campeando La stock Up throw Tal vez buscando Desafanar Ahí La situación Mi control Mi control Mi control Está apagado Yo no soy Me vienen a buscar Por un pro controller Oli Este Pero Bueno Ya saben Típico problema De pro controllers Este Ti Algo me dijeron Y dije Ti Neutraler Por parte Palutena Volvemos al match Señores Creo que me Disperse un poco Regresa Diegón Buscando un control Está apagado Están buscando Desesperadamente Un pro controller Parece que Que si necesitan Este Como se dice Encontrarlo A mi también me pasó En ese match Hace rato De hecho Entiendo su frustración Volvemos al match Otra vez Pues está bastante parejo Porcentajes Porcentajes Vidas Tal vez el porcentaje De Leiter Subió un poco Pero nada Que no se arregle Con un combo Lamentablemente Peach le pega A su propio compañero Le sube Creo que fue Un poco de porcentaje Está 29 Es el chiste ¿No? Chosen Recuperándose Sin problemas También Leiter Teriando un OP Ahí al aire Tal vez No se que buscaba Pues el porcentaje De Chosen Y de Leiter Está muy alto Chosen en Smash Monado Cambio a John Monado Muy bien Igual el Smash Monado Ya se iba a acabar Este Tienen que Ya conseguir La kill Porque ya Chosen Y Leiter Están consiguiendo Mucho daño Mucha ventaja Para la última stock No sabemos Cómo va a terminar Esto Leiter Con buenos throws Incinero con throws Que pueden cubrirte Bastante bien Otra vez golpeando Lamentablemente A su compañero Aún así Los porcentajes No están tan mal Si es cierto Que cualquier cosa Ya termina Con el stock De Palutena Ok Esto es lo que Estaba esperando Que pasara Uy Un forward throw Que no va a quitar La stock De Palutena Chosen quiere aprovechar El Smash Monado Quiere que termine Y que lamentable Que Junk Este Veamos cómo Termina esta situación Es uno Versus uno 84 de daño Para qué Ah ok Traía el Jump Monado Sin problemas Regresa Este si hubiera sido Nerd y Direction Al Air Dodge Quien sabe Otra cosa tal vez Habría sido Buscando el lobby Regresando Llegando a la plataforma Que inteligente Evitando el castigo Por parte de Peach Tal vez Peach Lo esperaba abajo Uy Ahora tenemos En situación de Edgeguard A Peach Chosen con el Smash Monado Buscando la kill Steve debe cuidarse Mucho del Smash Monado Uy Entra sin problemas Arrisándose bastante Pero al fin y al cabo Lo logró Bastante pasivo El juego Bastante Inteligente Intentando buscar la entrada Chosen consigue un backer Va a intentar Gamepear Uy Le entró un fair Down throw Este Creo que ese backer No lo dio de pura cagada Pero le sirvió Para otro follow up De grab Va a ir por el speed Va a conseguir la entrada Quiere la entrada Huevo Y ya cambió el smash Es que el smash es muy malo Puede conseguir que lo maten Pero también Es que Es que Peach ya está más que muerta Uy Que bien que no bajó La esperó muy bien Peach ahí Chosen ya perdiendo bastante daño Consigue otro fair Tal vez Steve quería entrar Con alguna otra opción Está desesperándose bastante Hubiera preferido Un back throw Digo un down throw A algo Este No da el back throw Peach Está consiguiendo Back throw A dash attack Es esto Bueno down throw Creo que fue a dash attack Está intentando conseguir la entrada Steve tiene que cuidarse bastante Tiene que Tiene que Uy que inteligente Intentando presionar Con el side B Que casi no tiene lag Consigue otro backer Chosen Creo que va a ir por el fair Creo que Ya no llega Oh No puede ser Steve estuvo muy cerca En esta Ánimo Ánimo Estuvo muy buena Josen Leir Consiguiendo ganar de nuevo Muy apenas el juego Significa que Tiene el equipo rojo Lo que se necesita Para ganar Estuvo muy cerca señores Estuvo muy cerca Yo creo que El señor Obama Me está clavando una mirada Interesante Hola Estoy casteando No puedo No se puede No se puede No se puede No No hablo del match Ay perdón Me distraje un poco Tenemos una baja de frames Empieza el juego Disculpenme Ay ya regresó Nuestro querido amigo El Richard No se vea ya que No se vea ya que Es como no Aquí está Y ¿Y qué hago con eso o qué? Ajá ¿Qué quieres que mande a ella? ¿Y cómo lo hago? Pues mira Yo aquí lo veo Bien Nada más he cambiado de escenas Abro Google ¿Qué te parece aquí? ¿Pero dónde está la transmisión? ¿Y mi transmisión güey? Bueno pues voy a ver YouTube Para ver la transmisión YouTube LCA está transmitiendo En vivo Veamos Ahí está güey ¿Esto? ¿Qué hago con eso? Ya la aventé para acá Y ahora Ok tenemos un Pequeño inconveniente Que no sé bien qué es Pero Pues estamos resolviéndolo Volvemos al match No vi casi Nada de las primeras Dos stocks El equipo rojo Lo veo muy abajo En stocks En porcentaje va bien Yo creo que En cualquier momento Se puede conseguir Esta ventaja Tan deseada Uy Ok ¿Y cómo hago eso? Mira aquí está güey Tienes que atinarle Tienes que atinarle A otro sitio De darle pantalla Y que te atin De nuestra pantalla Y que te atin ¿Cómo fue eso güey? Es más Veme diciendo güey Voy a intentar Poner el stream En otra pantalla Está muy cabrón ¿Qué? Tienes que atinarle 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 Chales carnal Nada más Vi el spike Bueno esto se resetea Ceros todos Chingan a su madre Ni modo Empieza de nuevo esto ¿Qué es esto de dulce? Ahí no hay nada Lo siento Bueno pues Se reseteó esto Cero cero Los dos en losers Último set De grand finals A ver como sigue esto Si me escucho Si estoy bien Ah si Creo que si Pierro entonces Se resetea todo Ah es que está muteado esto Entonces Este es el que me El que me llama la atención Que esté bien Pero todo bien Este Team battle Este Mane mandando Chingar a su madre De una forma Muy política Al otro equipo No si Que vale verga Si 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 Es que pues si Hace rato Estuvo bien culero Pero bueno Empieza El match El revenge Que bien salvado Ese revenge hubiera subido Tal vez un 25 de porcentaje Palu consiguiendo Puro fair Uy Chosen Metiendo un pressure Increíble Puro neutral Puro fair Ahí Luego luego El porcentaje de leader Bastante alto Al medio inicio Forward smash Que va a conectar Perfectamente Neutral el seguido Y pues tenemos a leader En casi 100% Esto Pinta bien Pinta bien Para el equipo rojo Uy Lo alcanza a agarrar Lamentable La verdad Un chirango Crees que no te agarre Pero ahí está Muy bien Alejandro Uy Que buen Que buena conversión Throw a up smash Y estuvo Bonito Uy Chosen intentando conseguir Ya la kill Con el smash monado No se va a arriesgar tanto Porque no tiene tanto rango Para la recuperación Van 0-0 Reseteado el barco Bueno Later ya perdió La primera stock No me di cuenta Y Peach Se voltea sin querer Ya sabemos que Peach Jamás se va a agarrar A menos que esté un poquito Alto Del ledge Y te sueltes del paraguas Podrías agarrarte Pero de lo contrario Pues adiós stock El juego se ve bastante parejo Later todavía perdiendo Un poco de porcentaje Mientras Palutena Campea la vida Así mismo Como Chosen también lo hace Pues Que decimos Creo que el stage Lo tiene dominado Un poco el equipo azul Palu pierde su stock Mientras que Later Sigue acumulando daño Aunque pues está un poco tanky Entonces puede aguantar algo Y ese Fer Va a contradecirme Totalmente Buscando un upper Pero no lo alcanza Está muy alto Chosen En el momento En el que saca el upper Tal vez haberlo esperado Un poco más Que bajara Se quita la stock De Chosen Ya no hay Hay una stock De ventaja La ventaja Ahora está A favor del equipo rojo Neutralers A muerte Todos los que puedas conseguir Eso es lo que va a conseguir Mane Pinches primas Andan con todo Este es interesante Como se resetea el bracket Y también Literalmente se resetea el juego Vemos la ventaja De nuevo Por parte del equipo rojo Siendo que perdió Dos juegos seguidos Pero increíble Está bastante bien Vemos que Palutena Está haciendo una muy buena labor Consiguiendo el daño Para matar a los Al equipo contrario Ahí vemos un up smash Por parte de Pitch Tal vez intentando conseguir Un saltillo por ahí De later Pero no lo consigue De nuevo Las stocks están parejas Pero el porcentaje Está totalmente a favor Del equipo rojo Uh Chosen intentando ya El Gimp Sin miedo Es una muy buena opción Quitar una stock rápida En estos tipos de situaciones Pero Pues tiene que cuidarse más Porque Cualquier descuido Ya pierde el stock Y va a ser desfavorable Para el equipo azul Uy Este neutral V Siempre cubriendo El momento justo En el que crees Que vas a castigar A incineror Neutral V No hay problema Otra buena conversión Throw a up smash Muy buena Forward throw Nada más para sacar A Schultz del stage Las stocks Ya se ven un poquito Difíciles Para el equipo rojo Ya la ventaja Ya no es tan notable Cualquiera de los dos Podría ganar en este momento Ya sea que Pitch pierde la vida Los dos pierden la vida Yolo Dice Mane Excelente Voy a una conversión Ahí buscando Castigar el side B De incineror Para regresar al edge Uy Later ya sabe Ya sabe dónde agarrar a Mane Mane tiene que ingeniárselas un poco Porque en cualquier momento Le clavan otro up smash Y se acaba esto Explosive flame Yo creo que lo que más tiene que buscar Mane son backers Spamear backers Campear la opción más segura Este No voy a hablar mucho Para que no me escuche Oh pero ya Es que ya Later sabe Cuando está saltando a Mane Later tiene que Aprovechar esa Esa situación En la que Mane está en el aire Y vaya Sacarle provecho A sus movimientos aéreos Como siempre ha sido Incineror Ahí está el upper Uy Que cerca Que tenso Que tenso Esto está Last hit Buscando exactamente Ya empezó a Campear la opción Ya no le importa nada Y es que ese es el problema Pero no pasa nada Sobrevive Ese es el problema Con Con campear esa opción No lo había pensado Pero Uy Creo que los dos Creo que los dos Iban a ir por Fer Pero Lo gana el later Llega Loba y regaña A Mane De una manera muy Amable Chinga la madre Ay señor Jesucristo Hola Loba ¿Te ganó Lle? Pues sí Lle Pues sí Lle Dices Ah no mames Pues a ver Que Que sigue ¿No? Esto nos demuestra Que en ningún momento Puedes confiarte De este juego Nunca tienes la ventana Tienes que ser ¿Cómo decirlo? Tienes que ser más ¿Cuál es la palabra? Ah vemos un cambio Luego les digo ¿Cuál era la palabra? Vemos un cambio Por parte de Mane Hacia Ike Veamos cómo le funciona No sé Sí estoy actualizando ¿Eh? ¿Mande? Ya reset Ya reset Y la primera la ganaron La primera la ganaron ellos Este Bueno empieza el segundo Match De este reset Este El equipo rojo El equipo rojo Tiene que encontrar Una estrategia mejor Que La que tiene Este Es que Lo que veo Es que lo hacen muy bien Hasta cierto punto Llevan En el juego pasado Llevaron una ventaja Hasta de una stock Cada quien Creo Y aún así El equipo azul Logró conseguir El juego No sé Qué es lo que haya fallado Yo creo que En algún momento Las entradas Ese tipo de cosas Están quitando Luego de ventaja Al equipo rojo Quién sabe Cómo lo vayan a hacer Mientras tanto El equipo azul Muy bien Eh Ves el juego Y no ves una ventaja clara Pero al final Quien se está llevando los juegos Es el equipo azul Que al final Es lo que importa Un vaquero ahí Y creo que le preocupó Más regresar Pero bueno Ándale Están buscando esa conversión Creo que con Palutena Era más Qué chingados Y se fue con Backthrow No vi el porcentaje De pitch la verdad Pero desde el otro lado Del stage Tal vez un poco De mal DI No sé Buscando la opción Del Love Smash No la están dando Eso es un poco malo Pero vemos que los porcentajes Por parte del equipo rojo Otra vez están en ventaja De ellos Buena Haciendo Backthrow Para evitar que Incinero haga algo O toma manos en el asunto De nuevo Neutral Vi para Incinero Intentando cubrir Las opciones de castigo Haciéndolo muy bien Yo creo que Shulk de un Down Troy Si quieres De Ike Está muerto A menos que ponga Shield Backer Excelente Cayendo en la plataforma Ahora va a intentar Quitar la stock Lo consigue sin problemas Y de nuevo Todo está parejo Side B Completo Intentando casillar Con Forward Smash No sé Si era lo mejor Pero De todos modos Vemos como esto Está Cambiando Poco a poco La ventaja Se está Haciendo A un lado Del equipo azul Ya Ese Termina con La vida De Peach Ya esto Ya está Del lado Del equipo azul De nuevo Los porcentajes Tal vez no Pero Pero Es como les decía Al final de los juegos El equipo azul Se está llevando Todo Entonces Pues veamos Cómo es que se las Ingenia ¿Qué es esto? Le tira el rábano A Ike en la cara No sé Qué estaba buscando Oper Para matar A Incinero Lo mismo Busca Chosen Para Ike No lo logra Porcentajes De nuevo Otra vez Totalmente Parejos Un poco más De daño Para Peach Neutralera Oper Por parte de Ike La clásica De nuevo El smash Optil Es que esto Está Está muy mecánico Están haciendo lo mismo Y si siguen así El equipo rojo Va a perder Pero Es que Están consiguiendo Las mismas kills Están consiguiendo Las mismas stocks Mismo daño Mismo todo No veo Una variedad No veo Cómo es que Cómo es que El equipo rojo Va a ser Un poco más ingenioso Se ve la ventaja Por ahora Pero Es que En cualquier momento Peach puede morir O puede ser Guimpeado Ike No sé Estoy más estresado Que divertido En este momento La verdad Es ser un upper Tal vez son mis impudo No sé Otra vez Neutral B Para evitar los castigos Neutral upper Buscando otra vez Intentar matar Este forward smash Cargado Un poco ambicioso Por parte de Mane Lo bueno es que Mane Tiene muy Muy buen porcentaje Hasta el momento De ahora Backslash Por parte de Shulk No consigue nada Muy buen Yumi Para conseguir el grab Backthrow Upper Muy bien Intentan hacer Por fin La conexión Del combo Fair No sé Contra qué Lo hizo Oh Muy buena Muy buena Neutral Vic Intenta Que bueno Que hace Que Shosen Se muera Entonces Lo logran Logran el uno Contra uno Señores Este Esto está Muy bueno Esto está Muy bueno Yo estoy estresado Estoy estresado Estoy estresado Chingada madre Vente para acá Vamos a castear Con nuestro amigo Diagon Este No quieres que te dé Una Una Si Esta bien Y Lega Diagon La emoción del castillo Es más importante Más emocionante Este uno a uno De Reset The Grand Final Este equipo inesperado De Shosen Y René Vaya Que Nos ha estado Sorprendiendo bastante Si eh Pero aún así Steve Y Manny No se quedan atrás Venga 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 Vamos a ver Cómo se desarrolla Este siguiente juego Vemos que Lograron por fin Romper la ventaja Del equipo azul En los juegos Les rompen el momentum Por fin Logra el equipo rojo Conseguir un juego más Así que Veamos cómo se desarrolla Este juego Si vaya Después del Reset Hay que tener La moral En alto Tratar de De decir Bueno pues Ok Nos ganaron Este set Pero va para arriba Y ahorita ya es Que gane el mejor Y todavía Tienen chance De cagarla todavía Este juego Si quieren A verlo así Y riparse Y riparse en la última Pero Mejor a tratar De asegurar Este juego Veamos qué tal Qué tal se desarrolla La verdad es que Son Son equipos Bastante parejos Nunca ves en En sí Una ventaja Un Opsmash Que mata a Peach Pero no mata a Chosen Por lo tanto La ventaja Por el momento Está Del lado del equipo azul Vemos que Tiene revenge El later En este caso No tiene tanto daño Lo que favorece Bastante El campeo De la stock Vaya que sí Mientras tanto Mane también Se da cuenta Y toma el stock De Chosen Parece que René todavía tiene Revenge Ah no Creo que solo es el skin Uy Estuvo a nada De ser golpeado Por su propio compañero Sin embargo El mismo equipo rojo Lo zafa de ahí Y viene la lluvia De Ners Él está buscando Mucho Ners Mane Estamos esperando Que haga algún mix Que en vez de buscar El Ners Vaya por el grab De nuevo Entra muy bien Con Airbaker Intenta conseguir un upper No lo consigue Del otro lado Tenemos a Peach Peleando con Incineroar Pero Pues no se ve Muy claro todavía Que vayan a quitarle La stock A Incineroar Estoy buscando Estoy esperando Que haya algún tipo De mix Entre los dos Un combo tal vez Ese backer Por parte de Chosen Va a quitar las dos stocks Poniendo parejo De todos modos El juego Y pues como ves Vaya que Como que por un momento Esto se está volviendo Muy Como muy lento Tal vez Como que los dos equipos Tratando de hacer Daño Pero no se enfocaban En quitar Ahorita Incluso Mane un poco Más tranquilo Con los Ners Viéndolos En el momento justo En el que los puede Puede acertar Uy por ahí La vez Ese backer Le alcanza a pegar A Chosen De parte de Incineroar Viene el grab El forward Much muere Uy Chosen estaba en attack Si este El knockback hubiera sido Devastador Tal vez con un upper No se Igual y no Porque Taun Estaba muy grande Pero vemos que En cualquier momento Las stocks de Chosen Y Lader Pueden terminar Vienen que Ponerse las pilas Si quieren volver A conseguir El juego Este La verdad Es que la ventaja Puta Pues se ve Pero Pero ya saben Que nunca se siente Chosen regresará Muy bien Este Grab normal Ese backer Va a quitarle La stock a Ike De nuevo Tenemos la situación Dos en porcentaje Alto mediano Y Ah bueno Incineroar También está muy dañado Ike de nuevo Tiene La ventaja de porcentaje Sobre todos Parece que lo está haciendo Muy bien Neutral upper Taun No va a permitir Que se mueran Está Chosen en attack Uy Esto fue muy malo Creo que esta es una Muy mala jugada Por parte de Chosen Pero el pressure Que puede meter Igual es muy bueno Las entradas las busca Pero los trades Creo que no le están favoreciendo Del todo Esa es muy buena entrada Va a gustar el limpeo Seguramente Ike está guardando Su salto Ahí está buscando el spike Y Consigue quitarle La stock Con un Down Downer Perdón Este juego está Hijo de su puta madre Que bueno es este juego Chosen dejando en claro Todas las reglas No pueden volver Chingas a tu madre Le dice en la cara Yo lo escuché Chosen está un poquito hypeado Está animado Tienen que levantarse los ánimos El equipo rojo Si quiere ganar este pedo Están muy concentrados Este Tienen que cambiar la receta Encontrar la forma De la que puedan Ganar este juego Sé que pueden hacerlo Tanto también El equipo azul puede lograrlo Así que veamos Cómo está Esto está por lo pronto 2-1 No vemos cambios En la alineación Sigue el juego Fishike Versus Later Chosen Este De nuevo empezamos Lo de siempre Daño Combos Later tal vez Un poco alto De daño Muy rápido Forward smash Que le clava En la cara Este Later ya Bastante dañado Se tardó en sacar El back Ike Pero Uy Chosen buscando el game Con ventaja Para el equipo rojo Pero Nunca lo vamos a lograr Saber Cómo va a terminar esto Backdrop por parte de Later Para dejar en posición De edgeguard A Ike Pero regresa sin problemas La clásica Neutral upper Consiguiendo daño Shulk En En attack Es que Ike tiene que entender Que no puede estarle saltando a Shulk Cuando está en attack Tiene que encontrar Este Otras opciones de ataque Este Siempre está perdiendo las stocks igual Es lo que les digo Hay cosas muy mecánicas Otro upper matando a Shulk Pareciera que Este juego No hay tanto En la adaptación Sino que Ven que les funciona Y lo hacen Y lo siguen haciendo Y lo van a seguir haciendo Porque les sigue funcionando Pero pues bueno Así es este Este juego Está muy bueno Vemos cosas muy hype Pero Al final Vemos una stock de nuevo De ventaja Por parte del equipo Rojo Y Es lo que les decía Es que al final Al final lo que cuenta Es quién se lleva el juego ¿No? Buen Erdolch por parte de Man evitando el gameplay Yo lo veía Todos lo veíamos Ustedes lo veían Quién sabe que estaba buscando Peach Qué bueno que no se murió Y Muere Later Quién sabe Cómo está pasando esto Pero la ventaja es un poco Ya más notable Para el equipo rojo Tienen que aprovechar esto Esta oportunidad Tienen que conseguir el 2-2 Si quieren ganar Grand Finals Esto es algo que tiene que pasar Buscando el Neutraler Spike Creo que esos porcentajes ya Ah no Si está en porcentaje todavía Bueno ya no Pero era una buena opción Ahora que lo veo Buscando el Neutral Lentable lo interrumpió O tal vez lo interrumpió Para bien Para que pudiera hacer otra cosa Peach Ambiciosa Buscando la kill De una vez Ese forward smash Apresurado también Ambicioso de Ike Quieren terminar este juego Pero no están entendiendo Pero no están entendiendo Que si se arriesgan Demasiado Van a perder Otra vez Otra vez Shulk Mata a Later Chosen Creo que no No lo está viendo Muy claro esto Creo que no le está dando Importancia A esto de los trades Con su team En los momentos Más críticos Pero lo que tiene que entender Es que no siempre Le van a salir Este tipo de jugadas En donde le da la vuelta Al match Tal vez En algunos momentos Si Pero es que Es que es muy cambiante En este momento La ventaja es para el equipo rojo Y en este caso Se la lleva el equipo rojo Muy buen juego Este Shulk tiene que preocuparse Por esas kills Que está Que está haciendo Las está haciendo Sin querer Evidentemente Pero en este caso Le costó totalmente El juego Algo que pasó De ser parejo Terminó un poco Lamentable Para el equipo azul Veamos como termina Este último juego La verdad es que Está muy interesante Muy bueno Y Saber que sucede Amigos Vemos que está El equipo rojo Revitalizándose Va bien Va bien Y el equipo azul Pensándola un poco Ya se ve más tranquilo Later Tal vez Pensándola en algunas cosas Chosen también Con la cabeza un poco más fría Van 2-2 Así que Pónganse las pilas Suerte a los dos A los cuatro Perdón Y Ánimo No hay cambios No hay cambios por parte De la alineación De Mane Digo perdón Si de Mane Era la que me esperaba Que fuera a cambiar Así que Así que Uff Pues veamos como concluye Este último juego Se ve bastante bien Se van a ir a poke Pudieron haber elegido Algo más legendario Para el final Pero Bueno Que fue eso Un poco Un poco triquiñuelo Ese pinche throw A Spike Que quería Later Pero bueno Otra vez Como siempre Todo empieza Muy parejo Todo empieza Bastante bien Shulk Intentando ahora Obtener la ventaja De porcentaje Este Intentando tener Ahora un guimpeo Lo va a conseguir Pitch no va a ir por él Ah no Ok Bueno Es que si Es lo que veía venir Pero Pitch no hizo nada Para contrarrestarlo Este Veamos como se desarrolla esto Empieza un poquito mal Para el equipo rojo Pero ya sabemos que En este juego Cualquier cosa puede pasar Si dejan a Shulk Contra Aike Aike va a valer madre En un momento Tienen que hacer Un pequeño de switcheo O trabajo en equipo Este Si quieren conseguir Esto Smash Chosen En Smash Creo que No se Si es una buena opción La verdad Todavía nadie Esta en porcentaje Que digas No pues si se va a morir Tal vez Pitch Con ese Forward Smash Pero oye Se le acaba El monado El Smash monado Uy Later Perdiendo el stop Shulk perdiendo el stop También Esto acaba Esto acaba de cambiar Esto acaba de cambiar Si el equipo rojo Lo mueve bien Puede que lo ganen Pero No se desanime El equipo azul Esto también Puede salir para ellos Todavía La ventaja No es tan notable Así que pueden hacer Un buen trabajo De todos modos Lamentable de todas maneras El asesinato El suicidio Es que no están Entendiendo esto Todavía el equipo rojo No entienden Que cuando está Shulk en Smash No pueden saltarle Lo salva Ok de todas maneras Se muere Y ya Vuelven a cambiar Las cosas de nuevo Con respecto a las stocks Este No sé Esto está muy cambiante A cada rato Se quiere conseguir La stock de Later Al final se consigue Los porcentajes de nuevo Favorecen al equipo Al equipo rojo Perdón Se me fue un poco la onda Es que está Esto está muy bueno Estoy intentando ver A las dos partes Porque está muy bueno Shulk Intentando Siempre metiendo La presión correcta Later Intentando conseguir los daños Ese forward smash Otra vez ambicioso Tal vez fue nada más Un mis input Tal vez conseguía el tilt Forward smash Para Later Se lo traga todito De nuevo vemos a Shosen En Smash Monado Lo cambia Porque ve que los porcentajes Tal vez no son los correctos Veamos como se desarrolla De nuevo Excelente Sabe que tiene que ir A apoyar a Peach Porque puede terminar De una muy mala manera Este Tienes que ir a apoyar A Peach Te estás quedando Con un stock Que tal vez consigas Pero no lo sabes Este Si Casi pierde el stock Backthrow Y kill Es que tiene que jugar Más en equipo Estas personas No 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 lo hicieron bien Esta vez Tal vez La cosa se ve muy mal Para el equipo rojo El esclavo ahí Intentando conseguir Algún stock Por algún golpe Incineroar Sería capaz Totalmente de terminar Este juego Booster Para conseguir daño Espera muy inteligentemente Shosen Forward smash Que se lo traga completo Esta Muy difícil Esto Shosen Perdiendo la vida Ese rol No muere Upper Tampoco lo va a quitar La vida Peach Teniéndola muy difícil Ya Shosen Ya cambió al smash Y esto Parece que todavía No va a terminar Yo pensé que ya iba a terminar Pero se ve bien Se ve bien todavía Muy bien Ok Este Que está pasando aquí Que está No Creo que esto Es que esto está muy difícil No lo veo muy claro Pero todavía no muere Entonces por lo tanto Todavía pueden pasar cosas Forward throw No se timean correctamente Igual el ángulo no era el correcto Side B Side B Eso sí Ya va a terminar con la vida de Peach Y termina este juego A favor De Shosen Later Estuvo bien Este Felicidades a los dos equipos